Música Música No se mataron ni les cortaron Me llaman que no te quede Lo sé si no te quede Y él el infierno Cuando ven a la noche Eso no te quede Haba que me quede Ayer yo le mataste Te negue Y después de él Me un y luego Tú me quedaste Y yo soy un poco de las casas ¿Qué te refiero? 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 Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.